Miren de dónde está bajando el mojado, y aquí su vieja es pagando y bajando sancion Y para mí, si no haces caso de nada, matan la línea junto a los otros amantes Si yo pudo la misma fe que ya está, eran los nuestros trabajadores del volante Miren de dónde está bajando el mojado, y aquí su vieja es pagando el mojado Si yo pudo la misma fe que ya está, eran los nuestros trabajadores del volante Miren de dónde está bajando el mojado, y aquí su vieja es pagando el mojado Miren de dónde está bajando el mojado, y aquí su vieja es pagando el mojado